La Agencia de Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur quiere contratar a la aerolínea nacional Korean Air para producir el avión de combate KF-21. Recién terminado con éxito el desarrollo de su avión de combate de diseño nacional, el país asiático busca producir drones militares no tripulados que puedan contribuir a neutralizar el denso sistema de defensa antiaérea de Corea del Norte. El proyecto consiste en que Korean Air desarrolle un sistema de varios vehículos aéreos tripulados y no tripulados en el que un avión con piloto y tres o cuatro drones furtivos puedan llevar a cabo misiones de manera simultánea. El escuadrón de drones no solo apoyará y escoltará a un avión tripulado sino que también podrá realizar sus propias misiones incluidas las de vigilancia, tácticas de interferencia electrónica y ataque preciso en tierra.